Música Quiero invitarlos a disfrutar de una gran artista santavecina En un ratito vamos a estar escuchando un poco de su música Pero pocas veces tenemos a un artista de piano acá en Recreo Diario Y es por eso que vamos a recibir a Ylien Heredia con nosotros Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien Tanto tiempo La verdad Una pandemia por medio Una pandemia y un poquito más Pero aquí estamos, aquí estamos, encontrándonos Ay, contenta de estar acá Contame un poquito de tu vida, ¿cómo viene la música? Muy bien, muy intensamente, acabo de volver hace un mes que volví de viaje de Europa Que fue haciendo la gira ahí Llegué en octubre, estuve tres meses viajando, así que ¿Qué es? Este año como que sí, un sueño Este año como que fue bien movido en el sentido de la producción De las actividades musicales, de las actividades musicales, así que estoy reconciliado ¿Y esta gira la hiciste solista o formando parte de...? ¡Qué lindo! ¿Haciendo un repertorio? Haciendo un repertorio folclórico, yo más que nada toco música argentina, folclore Un poquito de tango también ¡Qué lindo! Y una parte como temas nuestros, porque las dos componemos, así que temas de Gaby, temas niños y temas tradicionales también ¿Y sentís que es más valorado un poco nuestra música, tango, folclore, lo que sea, fuera de Argentina que en nuestro propio país? ¿Cómo lo viste ahora? Depende del país, por ejemplo en España como con un recibimiento re lindo, como que la gente se sabe los temas, los conoce, no todos por supuesto, pero conocen temas, como que les gusta, escuchan en España más que nada, después en Londres estuve también tocando y ahí hay una movida de tango bien linda también y hay otros países que no, ni idea, como que ir a llevarles algo Pero está bueno porque van a descubrir No, la gente en general re abierta Y lo valoran, esa importancia Sí, está re bueno Viste que a veces pasa eso Pero bueno, también creo que acá pasa algo lindo, como que en los últimos años está como está como refloreciendo la música nuestra, como mucha gente joven que está tocando Y que le pones pilas también a la reproducción, viste que antes por ahí, al no tener toda esta movida mediática de los medios de la tecnología a nuestro favor, por ahí llevar nuestra música al mundo era un poco más complejo, no difícil ni imposible, pero sí más complejo, en cambio ahora es más fácil por ahí acceder Por supuesto que competir con el reggaetón o con otras músicas que están muy sustentadas por la industria digamos, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, ahí vamos militando Tal cual, ¿y cuándo fue la primera vez que tocaste el piano? ¿Te acordás ese día? No ¿Que te acercaron a las teclas o...? La verdad que no Muchos, eras muy chiquita Eras muy chiquita, yo teníamos un tecladín, siempre tuve instrumentos en mi casa porque a mi papá le gustó la música así que había, hubo como varios teclados así, medio curiosos, básicos, pero siempre hubo, entonces como que yo tocaba medio jugando así De oído, claro Sí, jugando, entonces no me acuerdo cuando fue la primera vez, pero sí me acuerdo que tenía una amiga tipo a los 8, 7, 8 años que ella empezó a estudiar en el liceo, entonces Entonces, eh, entonces que iba a mi casa y me mostraba, mira aprendí esto, entonces me lo enseñaba ella a mí ¡Qué lindo! Y de esos momentos sí me acuerdo de aprender con ella, también jugando y hasta que después yo ya como que quise también ir yo a aprender Perfeccionalidad, claro, salgo más profesional Entonces, a los 9 años empecé a estudiar, digamos ¿A ir al liceo también? No, a articular, con maestras, con una maestra ¿Y siempre el piano fue...? No, después toqué la guitarra Ah Fui, no, mi vida no es nunca Fui a navegar Sí, no, sí En un momento largo dejé el piano y toqué la guitarra con varios años Y después, como cuando ya decidí como más dedicarme profesionalmente a la música, volví al piano y ahí ya me quedé Es tu gran amor, tu primer amor Es tu primer amor Claro Siempre se vuelve al primer amor ¿Se vuelve siempre al primer amor? Es así, lo podés corroborar acá en recreo diario Con el piano Armamos un kilo, ¿verdad? Imagínate, oh Dios mío Bueno, musicalmente sí, musicalmente sí, tal cual Y eso no quita que dentro de unos años vuelvas a otro amor que pueda ser la guitarra o cualquier otro chino La guitarra siempre está, siempre está, es muy amiga mía, pero más en la intimidad Claro, tal cual Como para mí, mi casa, componer, la uso, pero para el escenario... ¿Y este disco, la banda que nos traes acá, de qué se trata? Contanos Este disco lo grabé, empecé en 2019, pandemia de por medio, toda una pandemia de por medio Lo terminé de grabar en diciembre de 2020, la idea era terminarlo a principios de 2020, pero bueno No se pudo No se pudo Un montón de plata Así que con ese proyecto grabé este disco, que es mi primer disco, es un disco solista, de piano, básicamente Todo de piano Todo de piano Tiene invitados, hay un tema con guitarra, un tema con... cantan tres amigas, y una flautista, hay un tema a cuatro manos, con una con percusión... Super completa, me encanta Como hay invitados, así, hay un tema con... que invité a Marcelo Mogiletti, que es un flautista, vientista, que me encanta Qué lindo Hay como invitados, pero en sí, el protagonista es el piano, y es un disco de folclore, folclore en el piano, que es lo que yo hago Qué lindo Y mucho, son como casi todos son temas míos, porque aparte me gusta componer, entonces, son casi todos temas míos, hay siete temas míos y tres temas tradicionales Claro Tercionados, así Qué bueno, me encanta, bueno, y este fin de semana, más precisamente el viernes, van a poder disfrutar un poco de toda esta mística, de toda esta música maravillosa que nos trae Ilem, y vas a estar acompañada Voy a estar acompañada de un gran amigo y pianista increíble de Entre Ríos, que se llama José Bulos La fecha es parte del ciclo a dos pianos, que es un ciclo que organiza la Municipalidad, el Teatro Municipal, que ahí hay dos pianos Vosendorfen, que son dos pianos increíbles, entonces, bueno, la idea del ciclo es un poco ponerlos a funcionar ahí juntos Así que es un ciclo que viene ya hace varias fechas, que estuvieron tocando pianistas de acá, como Lilita Salsano Es gratuito, verdad, para todo el mundo Gratuito, a las nueve de la noche, y vamos a estar tocando ahí, creo que es una de las últimas fechas del ciclo, con José También un repertorio de música argentina, mucho chamamé Hay que ver, me encanta La noche chamamé a dos pianos, que es una propuesta como bastante... Innovadora Particular Muy lindo, que bueno, entonces este viernes, para todos ustedes, para entrar libre y gratuita, para que puedan disfrutar de estos pianos increíbles Que el piano es un instrumento increíble realmente, logra ahí emocionar, que está buenísimo Y bueno, queremos cerrar justamente la entrevista con Ailén, con música, así que te propongo que nos presentes este video que nos trajiste Vale, vamos a escuchar el tema que es el segundo tema del disco, que se llama General Madariaga, que justamente es un chamamé Muy tradicional, que grabamos con Andrés Pilar, que es un pianista de Buenos Aires, muy maestro para mí, un honor haberlo tenido ahí compartiendo Una versión a Piano Cuatro Manos, que es una adaptación que yo hice de ese tema al piano Y que también va a ser parte de lo que va a estar sonando el viernes ¡Muy bien! Y que han versionado los pianos, así que es un poco para ahí anticipándolo Lo disfrutamos, ¿te parece?